La autoridad de San Marcos que preside Tomás Hernández Palma, acompañado de su esposa, la presidente del DIF Municipal, María del Socorro Hernández Ramírez, visitaron la zona norte del municipio para supervisar y evaluar los años por el sismo de 7.1 en escala de Richter, el recuentro de daños en viviendas en seis comunidades, son 15 casas colapsadas y 35 averiadas con cuarteaduras. Que Aguasarca de la Peña fue la zona o la comunidad más afectada, igual que Chamizal y La Unión, igual las mesas, y acá abajo, Piedra Blanda y Tamarindo. El Tamarindo, Diego se corroboró el dato, 15 viviendas fueron derribadas por este terremoto. Por tanto, familias damnificadas de la zona norte de San Marcos recibieron apoyos alimenticios por parte del DIF Municipal, que preside María del Socorro Hernández y Ramírez, en la que se entregaron más de 400 despensas. Véctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.